Lo bueno de tener los deberes hechos es que cuando llega el examen, bueno, uno está preparado, ¿no? Así que el Partido Socialista está preparado para afrontar estas elecciones, no tenemos ningún miedo y estamos convencidos además de que va a haber una respuesta muy positiva, ¿no? Y nosotros vamos a hacer las listas, como las hemos hecho siempre, a través de primarias y con el voto de los militantes, ¿no? Así que los militantes del partido elegirán, estoy convencido, a las mejores personas para representar a Castilla y León en estas elecciones generales. Gracias.